¿Esta propuesta que presentó? Bueno, yo espero que finalmente se vea que la sociedad o que un organismo de la sociedad civil no solo se mantiene en la crítica, sino también en la propuesta. Eso yo creo que es la diferencia de otras organizaciones, que hay una crítica sistemática y permanente sin proponer soluciones alternativas. Aquí, en el caso de Omea, se está haciendo un acto de responsabilidad al hacer también este tipo de propuestas. Oiga, ¿el clima electoral transforma a la sociedad, a las personas? No, sí, sin duda, por supuesto, ¿no? ¿En el momento electoral qué puede pasar con el individuo? Bueno, pues generalmente se mueven muchos intereses y la efervescencia política, por lo menos por algunos meses, pues sí cambia el día a día de la gente, ¿no? ¿Esta expectativa ciudadana de que se arreglen las cosas o de que se alleguen cosas a sus polonias? Bueno, esa es una expectativa que siempre ha tenido el mexicano desde toda la vida, ¿no? La esperanza, y esa esperanza, pues es la que no les podemos quitar a la gente. Sin embargo, también habría que decir que si no hacen ellos, si ellos mismos y la gente por sí misma no hacen las cosas, nadie las va a hacer por ellos. ¿Hay una vía legal para la asociación de los civiles, no? Para la organización de los civiles. ¿Tendrían que instituirse forzadamente para poderle pedir al gobierno láminas o pedirle mejoras? ¿O pueden hacerlo por la libre? Pueden hacerlo por la libre también, claro. ¿Tenemos algún ejemplo ya en el país de eso? Bueno, todos los días, en todos los estados hay eso, ¿no? Hay las famosas audiencias ciudadanas que dan los gobernadores y efectivamente ahí plantean este tipo de asuntos y muchos de ellos ahí se resuelven, incluso inmediatamente. ¿Por qué será que a los gobiernos luego les da por cooptar a estas personas, asociarlas? Bueno, pues porque eso garantiza que se mantengan en el poder y que puedan llevar a cabo su gobierno minimizando las críticas y maximizando la gente que les deba, entre comillas, algún favor, ¿no? Le agradecemos mucho, ¿me recuerda para el registro? Ernesto Villanueva, consejero de la UNED. Muchas gracias.